No podía ser de otra manera. Enciendo la cámara y enciende las máquinas. ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? Soy yo igual. Muy buenos días y hola a TutuYoutube. Miradme como os recibo hoy. Os voy a mostrar mi luz. Mi luz mañanero. Camiseta de flecos que me encanta. Esto me queda a mí en la cabeza de cuando... ¿Os acordáis aquellas camisetas de la India de los flecos? Yo también tenía. Y el pantalón favorito de las foreras. Pues me veis de esta guisa porque, como os dije, cuando termine la limpieza general y eso, que todavía me falta la terraza, pero digo, mira, hoy me tengo que lavar el pelo. Pues antes de lavarme el pelo, voy a ir a la playa. Pero no voy a ir a la playa a tomar el sol. No me voy a llevar la silla ni la sombrilla ni nada. Me llevo esto. Me llevo una bolsita para meter la chancla. Y lo que voy a hacer es pasear. Voy a pasear una horita por la orilla del mar, que me gusta a mí. Así te tomas un poquito el sol y caminas. Dos en uno. Ya me sentaré cuando tenga más rato. Pero digo, mira, tengo una horita, pues lo voy a hacer. Me he puesto, que es muy importante, me he puesto el protector de 50. Y aquí me parece que me he puesto de 30 en el resto del cuerpo antes de salir de casa para que ya lo vaya absorbiendo. Tengo que comprar, que no la encuentro, oye, la tiraría porque ya estaba caducada, de esas barritas que hay de protección total para los lunares y tal, que me la pongo yo en la pierna. Aquí, ¿veis? Donde tengo aquello que me trataron con láser, para que no se oscurezca más. Pero me hace falta eso, una barrita. Y os tengo que decir, anoche, con todo el calor que hacía y tal, porque, a ver, aquí anoche hacía calor, pero me ha pasado ya dos noches. Estos días de calor, calor, me ha pasado ya dos veces, que hace calor, evidentemente, pero a la una y media o así, mira, empieza un viento, un fresquito, que al final me tengo que tapar. Bueno, pues, serían las doce y media, entre las doce y media, la una y media, una tormenta, mira, se iluminaba todo el mar, se veían los rayos, pero no se escuchaban los truenos, solo se veían los rayos y así los relámpagos. Pero una tormenta seca, era lo que había. Estoy mirando a la vecina, que está aprovechando, está pintando la baranda en bikini, claro, para tomar el sol, para estar fresquita. No pintando, no limpiándola, barrita por barrita, si es que aquí con el polvo. Bueno, a lo nuestro. Que una tormenta, digo, uuuh, pero que va, al final hoy sol, pues me voy a hacer eso, me voy a pasear por la playa un ratito, ya que está aquí al lado, vamos a aprovecharla, ¿no? Es que mucho me dijisteis, o alguno, podías aprovechar, ya que vives al lado de, para estar un poco morena, sí, un poquito sí, pero tampoco soy yo de ponerme negra, negra. No sé si lo dije ya en el vídeo anterior. El ponernos morenos es una reacción a nuestro cuerpo, a los rayos del sol, una reacción de defensa. Entonces, en mi época, cuando yo era niña, no había toda esta concienciación del daño que puede llegar a hacer el sol. De hecho, yo sabéis que tuve una empresa de rayos uva, de alta presión y tal. De hecho, yo venía muchísimo a la playa y lo decía que nos poníamos el aceite Johnson. Y ahora, puede ser que por eso tenga unas manchas que tengo en la piel. Puede ser que sea por eso, por el abuso del sol en su día. Cuando fui a comprar el Mercadona, que lo dije en el blog pasado a mi hijo, fueron los primeros que me dijeron, mamá, la protección mata, que haya el 50. Porque ellos están todo el día en la playa, jugando, uno de ellos, sabéis que suele trabajar en la playa, pues a más, a más. Así que, sí, cogeré color, pero si yo también tengo los autobroceadores esos, que no van ni tan mal, ¿verdad? Los chiringuitos no me gustan tanto como lo han dejado porque parecen restaurantes. Esto ya no es un chiringuito. Pero Aspergola está tan bonita y la verdad que dan sombra. Pues, vamos a la playa. Oh, oh, oh. Todavía, bueno, este sitio siempre está bastante vacío. Qué agradable, ¿no? Este dos en uno. Caminamos, agua fría para la circulación, solecito, es lo que es. Y de la calma al pánico. Estoy encerrada en el ascensor. Tiene que venir el técnico a sacarme. Llevo aquí más de 10 minutos. Tengo miedo porque estoy en una planta alta. Si esto se cae, bueno, hijos, os quiero mucho. Que pulse durante 4 segundos. Sin levantar. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos, que llevo media hora en el ascensor y nadie me hace caso. Qué susto, que ayuntas, gata. Qué susto. ¿Qué? Dice que apretara durante 4 segundos, pero vamos, ni 4 ni 10, que no. ¿Qué? Que ahora me he llamado otra vez, dicen. Me voy a poner los pantalones. Me cago la vez. Ay. Ha hecho lo mismo que ha de hacer. Yo que estoy en la cuarta. O sea, que voy a meter un batacazo. Como si caiga esto para abajo. Ay, que me están llamando. Se está empañando todo. Qué miedo. Tengo un calor. Creo que ya viene. Mira, estoy sudando. Estoy empañado. ¿Sí? ¿Sí? Ya estoy fuera. Dice, le subo la cabina porque estaba entre dos plantas. Digo, ¿qué dice? Digo, yo salgo ya. Mira, me ha pedido disculpas de que ha tardado, pero mira, es que estoy empapada. Pero bueno, no os podéis hacer ni idea el miedo que yo he pasado mirando en caso de caída. Cómo me tenía que poner, que ponía aquí la boca arriba para repartir el peso. Mira, estoy ahora congelada, claro, de todo lo que he pasado yo ahí. Ay, qué miedo más grande en mi vida. ¡Oh! El caso es que ayer, cuando subía, hizo, hizo tacatá. Y yo digo, voy a bajar andando. Pero claro, me tenía que tocar a mí. Me voy para la ducha. Ay, ya me he duchado, me lo he pelado, me he relajado. ¡Oh! Ahora entiendo yo cuando dice la gente, ¿en qué momento está así y se le ocurre poner a grabar? Pues mira, ¿sabes por qué? Mira, a mí me ha venido el estar grabando mientras lo que pasaba y eso de distracción. Porque el teléfono como que se me cortaba, de hecho, es que no funcionaba el intercomunicador, ese no funcionaba. y cuando yo llamaba y me decía, todos nuestros operadores están ocupados, espere, y yo me cago en la leche, espere. Y entonces me estaba acordando de una que me había dicho en el vídeo este donde digo que tengo poca visita, que he retocado techo y tal, me decía, es que tienes que mirar los vídeos que más visualizaciones tienes, que son los que más le gusta a la gente y tirar por ahí. Yo digo, si es que los vídeos que más le gusta a la gente son los de desgracia. Y entonces pensaba, bueno, pues si grabo este vídeo, digo, vamos, es que como si a mi muerte en directo, ya más que eso no podéis tener. Madre del amor hermoso, digo, el canal subiría. A lo mejor pensáis, bueno, es que hay de estos de seguridad, es que a mi amiga le fallaron los ganchos de seguridad y se le cayó. Y ya cuando yo empecé a leer lo del tema de cómo me tenía que poner, por si veía que se caía, ahí me entraron a mí las siete cosas que hay y ahora viene el Chavi, digo, Chavi, ¿cómo ha subido? Dice, ¿ahí se ha quedado encerrado entre dos plantas? Digo, dice, que no, que subían dando, que no funcionara el ascensor. Digo, adivina, ¿quién se ha quedado encerrado? Dice, no, no me lo puedo creer. Digo, que no te lo puedes creer. Mira mi historia de Instagram y dice, coño, mamá, ¿te ibas a despedir de mí por Instagram? Digo, si tú nunca me coges el teléfono, estaba en el gimnasio. Y después ha puesto a verlo, dice, bueno, está chulo, sobreviví a una experiencia, así, dijo, sí, menos más, porque ha sobrevivido. Ahora sí, a este vídeo le pondré algo así, ahora le pondré un título, oh, Dios mío, no quiero yo, no quiero yo visita a cambio de esto, no. qué mal rato, menos más que controlado, porque a mí me da mucha claustrofobia, ¿eh? Lo que pasa es que no intentaba mirar para atrás, intentaba, os lo digo de verdad, esto en serio, por si os pasa, en vez de enfocarme en que estaba en un sitio cerrado y que se estaba empañando y que me costaba más respirar, porque cuando yo he visto eso, cuando me ha entrado más el agobio, me enfocaba en la puerta, en los sonidos de fuera, Sergio lo tenía afuera, y le iba diciendo, ya está el técnico, ya está, y cuando escucho la voz del técnico, mira, tú sabes cuando se abre la puerta y te aparece así como un ángel, con él, yo lo he visto, yo he visto hasta el resplandor, lo he visto. Pues enfocar en eso, en lo que es la salida, intentar distraer la mente, intentar hablar con alguien, usar el móvil, pero claro, es que tampoco podía llamar porque estaba pendiente por si me llamaban a mí, porque yo había dado hasta la dirección mal, fíjate tú, mira como tenía yo mi cabeza de los nervios que yo había dado hasta, me decía el edificio este, y me digo, no, ese edificio no es, y mi hijo me decía, mamá, que ha dado mal la dirección, es que, de verdad, de los nervios, bueno, pues ya está, otra batallita que contar, ¿sí? ¿Qué pasa? Mi amigo que me ha llamado, el que, es que voy al dentista, me voy a poner la barra fija para que no se ríe ala, y también podría decir, porque no te pinta los labios, pues mira, porque yo siempre me pinto los labios, pues me ha llamado mi amigo, que me dejó la caladora, para la tabla que tengo que cortar para poner ahí en el, en el armario, dice por si, dice que me he quedado libre, dice si quieres voy y te he hecho una mano, para cortarla, y digo, of, justo me voy al dentista, que ya han pasado unos cuantos días del encierro, del ascenso, me he vuelto a montar, después de que ya se ha subido mucha gente, después de que estuviera un día funcionando, porque lo que no quiero es cogerle el miedo, porque por ejemplo, mi amiga, que ahora tenía un familiar en el hospital, porque lo vio y me llamó, ella, si tiene que subir, seis plantas, se las suben dando, por tanto de no subirse, en el ascenso, después de lo que le pasó, pero claro, a ella lo que le pasó, es que se le descolgó, o sea que no, que ella pegó el batacazo abajo, para mí lo que más me agobió, es que no funcionaba, el interfono ese, no funcionaba, y luego, el teléfono que había para llamar, te decía, todos nuestros operadores están ocupados, y eso se te hace el tiempo eterno, por Dios, y ahora justo, me ha pillado, menos más que viví en un piso, yo siempre lo digo, la diferencia de vivir en una casa, porque cuando yo vivía en la casa, llamaban a la puerta, y era isofacto, y estaba yo con una camiseta, que tengo de pampling, que ya me compré, grande, para usarla de pijama, y el otro día cogí las tijeras, y la corté, y la corté, claro, al ser ancha, pues está muy fresquita, por aquí, está muy fresquita, vamos, que se ve todo, vamos, y menos más que me ha dado tiempo de ponerme algo, antes de que viniera el hombro, porque ha venido Wittaka, esta semana sí ha venido, ya ves tú que esta semana, el Xavi, el Xavi me acaba de llamar, que como empieza a trabajar, y es en Marbella, Marbella es que es terrible, mira, la comunicación que tenemos nosotros con Marbella, ya es un autobús directo, que pasa cada hora o cada media hora, pero a las 5, se acaba, y luego hay uno, que es cada media hora, o cada 20 minutos, pero ahí se va parando en todas, todas, todas las paradas, ¿sabéis que lo he cogido yo alguna vez? bueno, os tengo vídeo y todo, de ese hecho, para que veáis cómo es, que va por toda la costa, tarda muchísimo, y hay veces que hay retenciones en la carretera, está muy mal la comunicación, digo, a ver si tienes suerte, y encuentras compañeros en el sitio que está, y os partís la gasolina, que a ellos les viene bien, y a ti te va a venir de fábula, y está un poco agobiado, porque empieza hoy, y el tema del transporte, lo tiene fatal, yo es que no entiendo, con todos los centros comerciales, que hay aquí en Fonjirola y tal, cómo es que aquí no hay, y va para Marbella, en fin, ¿qué vamos a hacer? porque la comida base, es un lío, porque ten en cuenta, hoy me parece que entra a las 4, y se tendrá que ir a las 2, ¿a qué hora come? esto si él estuviera solo, también le viene muy bien, sabéis que esto es una suscripción, o podéis apuntar, tenéis el código de Alicia Cuenta, tenéis un 20%, si es con suscripción, 20 euros, no, el 20% no es 20 euros, y si no, pues, 10 euros de descuento, si pedís así libremente, la verdad que va muy bien, esta comida, para esas cositas, siempre lo digo, el pollo tenía aquí, y luego haré, alguna fotito para el Instagram, lo voy a colocar, hemos pedido 2 o 3 platos cada uno, gemeli con salsa sorrentina, estos son macarrones, pero mirad, mirad que, siempre os lo digo, yo me quedo llenísima, mirad, estos son, ah, como los tornillitos estos, y ahí las salsas, que llevan carne, y esas cosas, también hay platos veganos, platos de dieta, tomates de estos ecológicos, buenísimos, ¿te acordáis que me vinieron una vez? Esto para mí, verdurita con champiñones y pavo, una cuidándose, ay, mañana me llama la doctora, salmón, también para mí, con verdura, todo lo que es así con verdura, es para mí, ellos suelen pedir mucha pasta, y espinaca, estas espinacas, me las he pedido yo, que vienen con una, salsita, están muy ricas, si es que en verano, yo de verdad, se me quita mucho, el apetito, y con cositas así, de estas, me voy apañando, por cierto, el salmorejo, lo probé también de huitaca, y era bastante bueno, pero esta vez, eso, como teníamos, nos cogía con los cupones que teníamos, pues para dos platos, o así cada uno, pues ya está, ya tenemos esos solventados, para mí que se está moviendo, ya es que este puñetero diente, yo para mí que se ha movido, nada, un milímetro, y eso que me pongo la funda, y todo toda la noche, pero en fin, que ya os cuento, es que estoy esperando que llegue otra cosa más, por enseñarosla, ya estoy aquí, y estoy aquí, y me llega una caja, y se va beneando, se va a preparar la comida, me dice, me mandan una foto, y me ponen, conga, secote, que es parecida a la mía, digo, si yo no estoy esperando, nada de esto, escucha, con miedo y todo abriéndolo, digo, si es que esto no pesa esto, digo, estos van a ser los cubos de basura, que yo he pedido, dice mi hijo, pero donde las pedido, digo, en Amazon, pero como en Amazon, sabéis que últimamente, te ponen la caja, nada más, y la pegatina, escucha, pues con miedo, porque me he acordado yo, de una youtuber, que le mandó, una seguidora, una tarta, y cuando lo fue a partir, estaba llena de gusanos, madre mía, también digo yo, las luces, porque vamos, a fin de cuentas, eso te encuentran, quien la ha hecho, así que no vayáis a hacer eso, porque se os localiza, aunque, porque hoy en día, por correo, hay que hacerlo así, total, que con mis chaves, aquí digo, hasta que ya he visto el color, y si son los cubos, ya digo, es que últimamente, están como, reutilizando mucho, pues como yo hago, lo voy a sacar, y ya lo enseñaré puesto, es que tenía muchas dudas, del modelo y tal, porque esto es importante, importante, importante no equivocarte, os lo voy a enseñar, en el ordenador, voy a comprobar, que estén todos bien, y de todas maneras, ya os digo, cuando lo monte, ya en el próximo vlog, porque si no, esto se me avanza infinito, y más allá, ya está, ya me he puesto al día, con mi Sergio, que le tenía que decir, que es que he hecho, unas cuantas incursiones, del Pokémon GO, le he estado explicando, mis tácticas, no, también he estado mirando, el vídeo, que os voy a poner, en la pantalla final, que vamos a dar, un salto muy grande, porque, sabéis que quiero adelantar, un poquito el tema, y por ejemplo, mira, después de lo de Barcelona, os hice un vídeo, que aquí lo tenéis, la cara y la cruz, con todos los malos, comentarios, que hubo, y aún hay, a día de hoy, luego viene un gran hermano, este de preguntas y respuestas, con mi hermana, que lo tenéis, al principio del canal, luego eran compras, un mal fin, de historia del tendedero, un ron tour, y este es el que os voy a poner, soy jurado, que hay detrás, ¿por qué? porque dentro de, de todos los vídeos, que hay, este tiene menos visitas, y yo creo, que es una cosa, interesante, ya me equivoqué, una vez, que creo, que dije, que os iba a poner ese, y al final, nos lo puse, este vídeo, es que a mí, me llamaron, para ser jurado, y yo aproveché, y grabé, todo lo que hay, detrás de las cámaras, donde estamos, en el, donde estamos, los jurados, detrás de las cámaras, como nos fuimos después, las mises, iba Ángela Ponce, comiéndonos, unas hamburguesas, en la feria, bueno, y es cosas curiosas, que yo digo, bueno, pues a lo mejor, se os ha pasado, y como no sabíais mucho, el contexto, yo ahora os lo explico, que lo dejaré, en la pantalla final, y ahora, ya que estoy en el ordenador, os enseño también, los de los cubos, mirad, yo en un principio, cuando me metí a meter, los de los cubos apilables, para la cocina, que ya os dije, en el vídeo de la cocina, del pasado, el del miércoles, que lo quería poner, ahí en esa columna, los primeros que vi, fueron estos, de Proper Plus, pero hay que mirar mucho, cuando tú vas a comprar, una cosa, aunque te parezca bonito, hay que mirar la utilidad, y aparte de lo que te dice, el vendedor, mirar los comentarios, de la gente, y yo si me gustaban, pero aparte de que, eran un poquito más pequeños, que son de 25 litros, y yo estaba entre dudas, entre estos dos, que estáis viendo aquí, entre el de arriba, que sí tiene, 30 litros, y el de abajo, yo veía, que la palanquita de abrir, luego ya, una vez puesto, en las fotos reales, yo veía, que no era como muy cómodo, digo, bueno, tú tienes que meter ahí cartón, una botella de 2 litros, no lo veía muy cómodo, entonces, estaba súper decantada, por esto, de la tienda Eurasia, porque me parecía más cómodo, para abrir, incluso el sistema, que tiene, para enganchar la bolsa, escucha, le voy a dar a comprar, y justo, habían puesto un comentario, y el comentario, que habían puesto, era algo, que yo no había caído, para que tú veas, lo importantes, que son los comentarios, pues la chica decía, que los cubos, estaban muy bien, que tenía mucha capacidad, que la bolsa, bien, pero a la hora, de sacar y meter la bolsa, claro, como la lengüeta, que tiene, abre, y se mete para dentro, cuando tú tienes, que sacar la bolsa, y cuando la tienes, que poner, eso se te queda ahí, en medio, y era como medio complicado, por otro lado, al Xavi, no le gustaba, este modelo, así que justo, tú sabes, que siempre te salen recomendados, y ya salieron estos, que son los que he comprado, que me parecieron, la única pega, que pone, es que dice la gente, que al ser la bisagra de plástico, que habrá que tener, un poco más de cuidado, yo os digo, en el próximo vídeo, ya los montaré, le pondré sus bolsas, que dice que las ideales, son de 50 litros, no sé si tengo, entonces, ya, lo montaré, lo, os lo muestro montado, y os digo, el sí y el no, de todas maneras, os dejo el link, de los que he comprado, porque vosotros lo veáis, y si queréis buscar los otros, buscarlos, pero, yo, al final he comprado eso, porque creo que son los, que me van mejor, y hasta aquí, lo vamos a dejar, porque es que me está poniendo, ya la ventana, nerviosísima, mira, aquí hace un fresquito, en esta, en lo que es, la zona esta, donde vivo, que estaba diciéndole, al dentista, que he ido a, a la limpieza, pero aparte de eso, que se me está moviendo, un poquito, un poquito, un poquito el diente, al final me vamos a poner, un retenedor, por lo menos, por un tiempo, este diente, claro, son muchos años, son muchos años, y esto tiene memoria, que por mucho, que yo me ponga, los retenedores de noche y tal, al final dice, que me va a poner, como algo detrás, no sé, pues ya os contaré, que no lo queréis perder, activa la campanita, y vais viendo, lo de los jugos, lo de mis dientes, que es bueno, que la cita va para largo, pero bueno, ya lo vais viendo, todo lo que acontece, y el estudio también, que lo tenemos pendiente, que si queréis fresquito, venirse para acá, que aquí hacemos, de verdad, yo me acuerdo mucho, de la gente de Córdoba, porque claro, he estado ahí, soy de ahí, me acuerdo mucho, y ahora justo estaba en una calle, mira, y era una ventolera, pero un fresquito, y yo por las noches, todas las noches, hasta ahora, he dormido tapada, ahora tienes que tener la ventana abierta, yo tengo la ventana abierta, y el balcón, mirad que no miento, claro, mi Xavi dice, mamá, tengo calor, anoche que estaba asfixiado, se puso otro ventilador, que tenemos de pie, digo, pero chiquillo, pero claro, tenía la persiana hecha, y la puerta cerrada, así no, si tú quieres tener fresquito, pues ya ves tú, ya te digo, si yo muchas noches, me levanto a cerrar esta, pues, es lo que es, familia, que os lo dejamos aquí, muchísimas gracias, por haber llegado hasta aquí, por aquí va, el vídeo este, que os digo, que creo que os puede resultar interesante, de cuando fui jurado, de todo lo que hay detrás, y el último, por si os lo perdiste, el vídeo de la cocina, mil besotes, chao, chao, y, corta, chas,